Este 2024 el regreso de Jaguares al máximo circuito del fútbol mexicano era una noticia que ilusionaban. En sus cuentas oficiales, el club Jaguares FC publicó estos y más videos que eran bien recibidos por sus aficionados. Sin embargo, de acuerdo al comunicado oficial, no se alcanzó el 80% de aprobación necesario por parte de la Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión MX, por lo que este regreso no se logró. La Liga de Expansión no aceptó a los equipos que buscaban ingresar mediante compra-venta, es decir, no cumplió con los requisitos que solicitaban. Esto no solo repercute al fútbol local, también impacta negativamente la economía de la entidad. Cuando existió Jaguares en Primera División, alrededor de 15 años, pues hotelería, transportación, vuelos de diferentes estados de la república, pues destinaban un recurso. Y la afición, quien aún anhela ver a un equipo local en el máximo exponente. Siempre es bueno que otros jugadores también vengan. Sí, se miraba pues en la tele, que somos chapanecos y sentimos orgullosos. Jaguares FC ha decidido competir en la Liga Premier MX y así alcanzar el ascenso deportivo. Con el ascenso, que sean campeones y ahí poder tener un equipo fuerte con jugadores, tanto del estado, con algunas incorporaciones y que este proceso pueda ir caminando. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.